¡Señores! ¡Shalom! ¡Bienvenidos a nuestra clase! Mira, aquí estamos haciendo las nuestras parashot del Sefer Bereshit. Mira, ya hemos pasado Bereshit, Noah, Erlejah, Bayerah, Hayezara, Tolot, y ahora vamos a Vayetze. Mira la que nos falta, ¿no? Aunque en la teoría, en este momento de la clase, ya no estamos más en el Sefer Bereshit, estamos en el Sefer Shemot, ¿sí? Entonces, entre las clases que vamos a dar faltantes, puede ser que la introduzcamos en algún momento, la clase de Shemot, porque es muy importante, hay un secreto muy lindo y muy hermoso en la primera parashah de Shemot, ¿sí? Entonces, mira, aquí tenemos la clase, está estructurada, allí lo hemos colocado, va a haber un ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a ver en la pizarra también, vamos a repasar el mismo cuadro que teníamos allí, en la pizarra mayor. Mira, ¿se acuerda que la teníamos aquí? ¿Estás viendo? Está la misma línea, Mira, estamos colocando los gráficos, ¿sí? Es un trabajo lento, requiere mucha paciencia, hay los códigos que poner, ¿sí? Entonces, ahora, para continuar, estamos en Vaya C, entonces vamos a dar los secretos. Si es una belleza, les va a encantar el secreto, va a tener una sorpresa que ni se las imagina. Mira, qué belleza la vista que tienen, ¿no? Entonces, vamos aquí, vamos a nuestro Humashim. Estás viendo aquí, estamos en la parashah Vayetze, está en el capítulo 28, vamos a enfocarlo bien. Allá está, ahora está bonito, ¿sí? Mira, capítulo 28, versículo 10, estás viendo, mira, son una, dos, tres, cuatro, cinco, son seis palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Hemos transcrito las seis palabras, le hemos pasado a la pizarra, y desde la pizarra vamos a hacer el ejercicio, señores, entonces, bienvenidos, vamos allá. Entonces, aquí la tenemos, ¿sí? ¿Cuál fue la primera cosa que hemos hablado cuando se quiere estudiar el texto hebreo? Primero vamos a observar las palabras para ver sus vocales, si hay alguna Sheva, si hay alguna Gesh, ¿no? Mira, yo tengo aquí el verbo Vayetze y salió. Entonces, mire, el Vayetze es pasado, aquí hay uno, aquí hay el otro. Vayet, lej, y fue, ¿no? Sí, mira aquí de la palabra, ¿te acuerdas? Para hallar lej, lej, aquí, ¿estás viendo? Lej, lej, aquí está o lej, ¿no? También vamos a formar la palabra lej, y fue, ¿no? Entonces, yo tengo un Vayetze aquí, un verbo pasado aquí, otro verbo pasado acá, ¿no? Otra cosa importante es que tú estás viendo, mira cómo los colores le dan vida a la clase, ¿no? Otra cosa importante, no tenemos ninguna letra hebraica escrita en color rojo. Podemos tener aquí la traducción o, en el caso, la transliteración, pero aquí no tenemos, mira, no hay ninguna palabra hebraica escrita en el color rojo, ¿sí? Porque es el rigor y no queremos trabajar con el rigor, ¿no? Hay casos, situaciones donde se la escribe en rojo, ¿sí? Pero hasta ahora no hemos visto ninguno de estos ejemplos, ¿sí? Entonces, vamos allá. Estás viendo aquí la Beth, también observando aquí, la Beth, mira, tengo vocal corta y tengo la Sheva. Entonces, la regla dice que si antes de la Sheva venía una vocal corta, ella queda muda, ¿sí? Pero hay un detalle, la Beth tenía una dagueja dentro dela, entonces, la regla queda anulada y está indicando que esta Sheva se va a pronunciar a causa del dagueja que está dentro de la pretensión se va a leer, se va a leer MI-BE-ER Mira, no es MI-BE-ER es MI-BE-ER Mira, que cosa linda. Vamos a la lectura, vamos a hacerla pausadamente para que puedan ir junto con nosotros. VA-YET-SE YA-COV MI-BE-ER Mira, estás viendo que al final generalmente se traduce JARAN, pero aquí está JARANA Mira, tiene una G final, ¿sí? Mira, si no tuviera esta G final aquí se leería sin esta vocal de aquí abajo, ¿no? Se leería JARAN JARAN es una palabra masculinora JARANA JARANA Ella es femenina La G le está dando aquí pasó de masculino a femenino Tiene su razón de ser Señores, es una belleza es una pasión es una aventura ¿Empezaremos? Vamos allá Mira Mira, y salió Yaacov de Be'er Sheva o de Be'er Sheva y fue a JARANA Mira, primer ejercicio Vamos a tomar las Shovetevot Mira, son una, dos, tres, cuatro, cinco son seis palabras ¿Sí? Entonces vamos a tomar las Shovetevot Mira de una, dos, tres palabras ¿Sí? Aquí está Vamos a dejar la primera palabra y vamos a tomar de las tres que le siguen aquí Yaacov MI-BE-ER Las Shovetevot son los finales de palabras ¿Sí? Entonces las letras en finales de palabras de la palabra Yaacov es la Beth De la palabra MI-BE-ER es la Resh Aquí está Y de la palabra Shavah aquí es la Ay ¿Estás viendo? Tengo Bet, Resh, Ay ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos Las están en desorden Ahora yo tengo que ordenarlas ¿Están viendo? Bet, Resh, Ay Están aquí Bet, Resh, Ay Y cuando la ordenamos forma el nombre Eber Mira Y Eber aquí está Es la referencia a la yeshiva de Shem y Eber ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando Yaacov salió de Beersheba primero él fue a pasar catorce años estudiando Torah en la yeshiva de Eber Mira de Shem y Eber Señores ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hemos visto que aparece el nombre Malkitsedek en la parasha Lech Lecha? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y de la parasha Lech Lecha ella va a aparecer en la parasha Toldot y de la parasha Toldot va a aparecer nuevamente por Rechetevot por valores de Gematria en la parasha Vayetze aquí está Mira referencia a la yeshiva de Shem y Eber ¿Sí? Mira Por las Rechetevot Beth Resh Ay Qualquer ejercicio sea de Rechetevot de Shofetevot de Rechetevot aquí yo digo Rechetevot son las Shofetevot ¿No? O valores de Gematria o códigos que están ocultos todos los ejercicios tienen que ser hechos acompañados de un more ¿Sí? De una persona que sepa conoce y ha desentramado los secretos en Hadzot ¿Sí? No es cuestión de comprar libros y especialmente cualquier libro ¿No? Que me esté hablando de desentramar secreto de las Shofetevot Rechetevot ¿No? Se empieza bien y en un determinado momento se dispara hacia los conceptos de Don ¿No? Mira Mira Tenemos aquí la referencia a la yeshiva de Shen y Everton ¿Qué quiere decir? Que Jacob sale de Beershevah para Haram pero entre el camino de Beershevah y Haram él va a estar pasar catorce años en la yeshiva de Shen y Everton ¿Sí? Donde encontramos la referencia de los catorce años Mira Hemos trabajado con los Shofetevot de la palabra Yaakov Mi Beershevah Ahora vamos a trabajar con las Rechetevot de las tres mismas palabras aquí están naturales la cosa más natural ¿Por qué? Porque nosotros no hemos nacido en el judaísmo ¿No? Hemos estado en contacto con el don entonces lo más natural es que siempre hay una tendencia ¿No? De que le vemos todo eso hasta el concepto de donde hemos salido entonces el maestro él nos va a ayudar a corregir esto para que esto no sea hecho entonces vamos allá mira la yud ¿Cuál es el valor de yematría de la yud? Diez ¿Cuál es el valor de yematría de la min cuarenta? Ahora mira entre la diez y la cuarenta ¿Sí? El cero del cuarenta no se cuenta entonces voy a tener diez más cuatro catorce mira que estás viendo son cosas completamente nuevas y la xin ¿Sí? Ya no es más valor de yematría la xin es el inicio de dos palabras mira shana que es el singular y shanin que es el plural entonces shana es año y shanin son años ¿Sí? Eso tú lo puedes ver en la parasha Hayesara ¿Sí? Vamos allá vamos a dar una miradita ¿Sí? Vamos allá a degustar esa belleza cuando aquí está ahí Mira estamos en la Sefer Bereshida ahora la parasha Hayesara ¿Qué estás haciendo? Capítulo 23 dice Vaye u Hayesara Mea Mea quiere decir cien vamos a enfocar bien ahora sí ¿Estás viendo? Ahora aquí está shana mira cien año singular Ve esrin shana veinte ano año y ve sheva shani y siete años ¿Estás viendo aquí? shana año shana año y shanin años aquí también está es para shah hayesara para que tú veas la diferencia entre singular y plural ¿Estás viendo? entonces por los shofete sale la palabra Eber entonces referencia a la yeshiva de Shen y Eber porque Eber es el hijo de Shen y Shen es Malkit Zedek mira referencia a Malkit Zedek ¿Sí? Se le va a mencionar a Shen en la parasha Noa en la parasha Lech Lecha él va a aparecer no más como Shen sino como Malkit Zedek después él va a aparecer en la parasha Tol y después por valores de guiamatría después él aparece nuevamente por Rashete Vod y por sí o a veces por Shofete Vod y la parasha va a decir en este caso es por la Shofete Vod mira que bello por eso es necesario el maestro ¿Sí? solo los libros la mente como está en los cinco sentidos y como no hemos logrado activar cerebro derecho con cerebro izquierdo nos puede engañar entonces aquí está Yaacov pasó catorce años en la yeshiva de Eber y después es que le fue a Haram en la más linda y más hermosa aventura él fue por su alma hermana ¡Wow! Yaacov fue por su alma hermana ¿Sí? en el caso de Ríblica Yitzhak ¿Sí? Yitzhak estaba en Kenan y Ríblica fue la que salió de Haram y fue por su alma hermana que era Yitzhak mira qué cosas más lindas señores esta es la primera sorpresa ahora vamos a la segunda mira está aquí al lado mira son los códigos mira cómo descentramamos un código ¿Sí? a partir del primer versículo de la paraxá ¿Estás viendo aquí? entonces mira dentro de estas palabras aquí los sabios subiendo el árbol sefirótico mira ¿Estás viendo el árbol sefirótico? ellos hicieron la ascensión por el árbol sefirótico subieron a los mundos superiores que es Joch Mabinah y a partir de aquí recibieron un secreto y pudieron descentramar cosas ocultas dentro de la Torah se acuerda que hemos dicho que la Torah está formada por 600.000 letras ¿No? la Torah no velada y la Torah que tenemos ahora no tiene más 600.000 letras ¿No? son 260.000 letras y cuando hacemos todos estos ejercicios que estamos encontrando las letras faltantes especialmente cuando descentramamos códigos muy complejos ¿No? mira todas estas cosas se hacen con un maestro al descentramar códigos comenzan a aparecer más letras que no están ¿Sí? y ellas se van sumando ¿Sí? qué cosa más linda mira esto es la función de un moré ¿Sí? de un cabalista te va a enseñar cosas y secretos que están escondidos y muy bien ocultos en el texto entonces vamos allá mira los sabios descubrieron que a partir del primer versículo del capítulo 28 el versículo 10 está oculto dentro destas seis palabras está oculto el concepto de que el guinán no funciona en Shabbat mira entonces quiere decir que todas estas palabras son códigos y hay que descentramar los códigos ¿No? entonces también dice que hasta los perversos cumplen Shabbat mira ¿Sí? ¿Por qué? Porque el guinán en Shabbat se apaga no funciona deja de trabajar entonces los perversos que están ahí adentro en cada Shabbat cumplen Shabbat reciben un alivio de todas las puniciones mira se descansa de la punición ¿Cómo se sabe esto? Mira Y salió Yaakov aquí estás viendo Vayetze Yaakov la palabra Yaakov ¿Sí? es talón y la palabra Israel es mi cabeza entonces el talón es la parte más baja ¿Sí? Y Israel vamos a acordarnos de los seruf mira aquí están los seruf ¿Se acuerdan? Mira Israel es el talón la parte más baja Israel no Yaakov y Israel es mi cabeza aquí está Rosli no es Li Ros ¿Se acuerdan de las otras clases anteriores? Entonces en este caso para desentramar este secreto entonces quiere decir que Yaakov que es la parte más baja es cuando se hacen los servicios de Shacharit y Yahvid sin las Kavanot se cumplen las festividades sin hacer las conexiones ¿Sí? y a veces se están haciendo cortos circuitos aquí abajo ¿Por qué? porque los pies están en contacto con el mundo físico mientras la cabeza está a la altura de las manos y de la boca y está conectada con los mundos más elevados ¿Estás entendiendo? Mira este es el concepto ¿Sí? Entonces en este caso tenemos mira y salió Yaakov no dice el texto y salió Israel ¿No ve? Alió Vayetzei Yaakov ¿Sí? Entonces en este caso mira por eso es importante siempre el maestro que conozca Kabbalah que la estudie en Hatsoth ¿No ve? para desentramar los secretos entonces en este caso Yaakov es el cerebro de la izquierda y Israel es el cerebro de la derecha ¿Sí? El cerebro de la izquierda es la lógica es el desperdicio de semen es la Shomhara y Israel es la meditación porque hay cabeza habido una elevación que se pasó del talón a la cabeza ¿Sí? Mira son conceptos esto nada tiene que ver con la vida del patriarca es el concepto mira estamos desentramando el código es un código cerebro izquierdo cerebro derecho ¿Sí? Entonces mira y salió mira como la traducción va a ser diferente y salió Yaakov que ese Yaakov es lo que los que no hacen aún la meditación Kabbalist mira todos los que están a nivel del mundo físico del talón que quiere solucionar los problemas aquí abajo eso nada tiene que ver con la vida del patriarca acá estamos desentramando un código ¿Sí? Mira y salió Yaakov aquí está mi ber del pozo ¿Sí? Ahora mira del pozo ¿Sí? Esta palabra pozo aquí está ber ¿Sí? Y el Geinan también es conocido como Be'er Sha'hat el pozo de la punición Entonces todos los que no adquirieron el nivel de Israel que es la meditación kabbalística ¿Sí? Están en el nivel de Yaakov entonces están mira después del pasar de esta vida pasan por el pozo de la punición ¿Por qué? Porque aquí hay el desperdicio de semen hay la shumjara hay la envidia hay la pelea ¿Sí? Hay los gritos hay un servicio sin conexión mira ¿Sí? Vuelvo a repetir no es la vida del patriarca es un código tengo que aprender a descentramar el código ¿Sí? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo este árbol de la vida? ¿Sí? El pozo de la punición es aquí porque aquí hay el desperdicio del semen se invierte en las posiciones no interviene y las festividades mira y el servicio de Shaharit son realizados en este ámbito ¿Sí? Por eso este es el concepto de Yaacov y este es el concepto de Israel y Israel puede elevarse más 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 hasta tocar el telit señores esto es una belleza esto es cosa nueva ¿Sí? ¿Sí? No se trata de que Israel haya sido sustituido por otro pueblo no es este el concepto ¿Sí? Mira el concepto es que comence a introducir a Kadosh Baruj en la relación conyugal comence a colocar a aprender ¿Sí? que el mundo de arriba domina el mundo de abajo pero tiene que haber la meditación ¿Sí? no son pensamientos en moda en los fondos en el banco ¿Sí? en la última moto que te vas a comprar en el viaje de vacaciones o tú campes con tus amigos mira todo es el caos ¿Sí? Mira qué belleza es todo esto todavía confusión la traducción va a ser completamente diferente mira y salió los que están en un nivel bajo porque no lograron con las cabanos la conexión en las festividades salieron del pozo de la punición ¿Sí? ahí viene la palabra Shabbat porque aquí le dice Ber Shabbat ¿Sí? ahora el código dice del pozo de la punición ahora Shabbat también es siete aquí vamos estás viendo por eso hemos colocado A, B, C Shabbat que está aquí Shabbat ¿Sí? también se lee Shabbat Shabbat es séptimo o siete es el séptimo día que es Shabbat entonces aquí y salieron los que no son Israel que no lograron la elevación a causa de la meditación cabalística ¿Sí? del pozo de la punición en Shabbat ¿Sí? y aquí está la última Valle le haram y fue a haram ahora la palabra aquí estás viendo harana aquí está harana que es haram también se puede leer como enojo aquí haram ¿estás viendo? la Geisalia la pasa de ser femenina y es masculina y aquí de una num inicial pasa una num final ¿Sí? Harana es la ciudad de Haram ahora Harón es el enojo o sea la cólera del juicio que había señores ¿estás viendo aquí? de aquí sacaron los sabios los grandes cabalistas que el Geinan no funciona en Shabbat el exceso de sus juicios la cólera del juicio el Geinan descansa en Shabbat lo vamos a releerlo de nuevo aquí ahora vamos a leerlo con el código no con la traducción que está abajo mira y salió los que están en una elevación baja que sólo trabajan con el lado izquierdo del cerebro del pozo de la punición en Shabbat y fue y cesó el enojo de la ira en aquel séptimo día señores esto es una belleza esto es una hermosura mira y esto en un vídeo corto de aproximadamente 20 minutos un concepto tan grande y tan profundo como es de centramar un código al de centramar un código vamos a tener una lectura completamente diferente a partir de las mismas palabras señores un shalom bien grande